¡Suscríbete! ¡Sí, te escucho! ¡Suscríbete! 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 ¿A qué hora sí lo sientes? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Lo sabemos todo sobre ti Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe Genial, no puedo esperar Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el cuello del BIM del distrito oeste de la ciudad La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta Ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento cuando menos se lo esperen Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta Es solo cuestión de tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a la orden No es lo que esperaba De eso se trata Somos un pequeño grupo Que luchamos por la libertad Somos la única y última línea de defensa ¿Defensa? No tenéis oportunidad No dejamos nada Hemos reunido mucha información Sobre los demonios y sus colaboradores Líderes mundiales Banqueros, estrellas Podemos darles donde duele Impresionante Dante ¿Eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho Tuve meningitis con siete años Y perdí la memoria ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche Que me provocó una amnesia total ¿Edad? Siete ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana Y tú no eres humano, Dante En todas las guerras se lucha con mentiras Y a ti te engañaron Te han ocultado tu pasado por un motivo Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil He creado la orden para poder luchar contra los demonios Además de las espadas y las balas Esas armas ganan batallas, pero no la guerra Usamos la fuerza, sí Pero también inteligencia Política Propaganda ¿Y de verdad crees que puedes hacerme ella? ¿Hacerme ella? Con nosotros dos trabajando juntos Creo que podemos derrotarlos Así que de eso se trata Quieres que me enfrente a los demonios Y te ayude a salvar el mundo ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente Pero soy un tío solitario Trabajo solo, ya sabes Dante, no creo que entiendas lo que está en juego Si quieres irte Y darme la espalda No puedo impedírtelo Pero estarás cometiendo un grave error No solo por ti, sino por la humanidad ¿La humanidad? Sí ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? Esta era tu casa No me acuerdo Lo harás Kat, abre el portal ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente A veces colisionan en lugares que llamamos grietas Y es allí Donde podemos Crear portales hacia el limbo y desde él No huele muy bien ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta huicana Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo Qué rico Adelante La casa guarda secretos Yo ya he encontrado el mío Ahora te toca a ti ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos Tú ten cuidado Puede ser peligroso Me gusta el peligro ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho Es puro Igual que tú Cuando te encontré ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! Así que esta era mi casa. Bueno, enséñame tus secretos. Gracias por ver el video. 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 ¿Y quién coño eres tú? Esparda. Hijo de esparda. ¿Mi padre? ¿Mi padre? Genial. ¡Ah! ¡Ah! Sois los siguientes. Ah, chico duro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué intentas enseñarme? ¡Ah! 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 Ya no eres tan duro. Ya no eres tan duro. ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Dante, ¿lo he oído bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!